Bien, saludo a todos y a todas en un claro día de inicio de invierno. Estamos entrando a un mes muy complicado. Yo creo que puede ser el peor mes. Espero que sea este el peor y no julio. Tengo la esperanza de que este mes termine de complicarse todo y que lleguemos rápidamente a la meseta. Les pido, como siempre, chicos, que se cuiden harto. Voy a ser majadero con ese tema. Me preocupa mucho que estén bien, que traten también de hacer cosas que les ayude. No estudien solamente, sino que también traten de preocuparse de la salud mental de ustedes. Es fundamental que podamos estar lo mejor que se pueda en estos tiempos. A mí me ha ayudado mucho leer, me ha ayudado mucho también programar. Creo que hacer un poco de código ayuda a tener la mente ocupada en distintas cosas. En no pensar tanto en las preocupaciones. Yo creo que ocupo todas las neuronas tratando de implementar un algoritmo y eso me hace bien también. Bien. La clase de hoy. La clase de hoy es una clase como para que tengan un baño cultural de lo que es Deep Learning. Lo que ustedes van a ver en la clase de hoy día es el estado del arte de Deep Learning. Muchas aplicaciones que se están realizando en el último tiempo. Y esto es con el único fin de que la gente que pase por este curso tenga una idea de lo que es Deep Learning. No tiene otro fin. Aquellas personas que quieran seguir los estudios en Deep Learning, existen varias alternativas. Una tremenda alternativa es el curso que se da en el Departamento de Ciencia de la Computación, dedicado a Deep Learning, lo da Álvaro Soto. Es un curso entero, un semestre entero dedicado a este tema. Para aquellas personas que quieran hacer un curso online, en Coursera hay un supercurso. Tiene este profesor que lo mencioné la vez pasada, que se llama Andrew NG. Si alguien me dice cómo se pronuncia, le agradecería mucho. Y existen muchos tutoriales en Internet. Existe también mucho que se puede hacer sin conocer tanto. O sea, existen muchos modelos que ya están entrenados, que se pueden emplear. Ya voy a hablar de eso en la presentación que les voy a hacer hoy día. Bien, entonces, lo de hoy día es Deep Learning y es solo con el objetivo de que ustedes entiendan y conozcan qué es lo que es Deep Learning. Que si están metidos en alguna conversación sobre el tema, tengan un poquito más de base de qué se está hablando y que puedan, si les gusta, que puedan a partir de la clase de hoy día iniciar como otros caminos que les lleve a entender un poquito más y a familiarizarse más con lo que es Deep Learning. En el curso yo he sido bien estricto en que no usen Deep Learning para la tarea ni para el proyecto, porque lo que más me interesa es que aprendan otras técnicas y que sepan que no todo se hace con Deep Learning, que Deep Learning es una súper herramienta en algunos casos, pero que en otros casos existen herramientas mucho más simples que obtienen resultados bastante satisfactorios y muy buenos en muchos casos. Entonces, ese es el objetivo del curso. Voy a empezar entonces compartiendo la pantalla porque les tengo una presentación. La presentación de hoy la actualicé y la subí creo que como a las 8 y media de la mañana, 9 de la mañana. Si alguien subió algo antes, por favor, si alguien bajó la presentación, les pediría que la bajen de nuevo para que estén actualizados con esta presentación. Bien, esto viene después. Ya, aquí está. Entonces, Deep Learning. Y aquí hay algo que se diferencia mucho de lo que es lo que hemos estado viendo en el curso. Lo que hemos estado viendo en el curso se le suele llamar como Shallow Learning. Deep es profundo y Shallow es como más, lo contrario a profundo, o sea, con menos capas. Las redes neuronales que hemos visto son de una, dos capas. Lo que hemos visto, por ejemplo, de métodos del tipo de sacar características y hacer un clasificador. Si se dan cuenta, en ese diagrama de flujo hay como dos o tres pasos. Ya lo que están haciendo ustedes en la tarea 3, estas estrategias que yo las he llamado en el curso, vienen siendo como un par de pasos. No es demasiado paso. Cuando se habla de Deep Learning, es como que es un paso, otro paso, otro paso. Son varios pasos. Eso es la profundidad del término Deep. Son varias capas. Es una red neuronal que a veces puede tener, no sé, hay modelos de Deep Learning que pueden tener 50 capas, etc. Bien. ¿Por qué es tan importante Deep Learning? Lo que ustedes seguramente han visto es que ha habido un gran salto en lo que es el desempeño de los algoritmos basados en aprendizaje. Y que están resolviendo muchísimos problemas de la vida diaria. Por ejemplo, aquí hay un algoritmo que es capaz de diagnosticar muy bien lo que es el cáncer a la próstata en el ámbito de la medicina. Eso está haciendo ya todo un éxito. Y aquí, ojo, aquí hay un dato que no quiero que pasen por alto. El sistema este que desarrollaron estas personas fue desarrollado usando 112 millones de imágenes anotadas. Ojo que esto es bien importante porque la cantidad de imágenes importa en estos algoritmos. Este es un paper que salió recientemente en el año 2019. Y lo que hacen es que tienen slides de una tomografía. Y acá una red convolucional que se llama una CNN que la vamos a ver más adelante en la clase de hoy día. Y aquí entonces salen la clasificación. Esto es un problema de clasificación de baches. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que hemos estado haciendo en la tarea 3, por ejemplo. Tenemos una imagen, le sacamos patches y a partir de eso logramos hacer una clasificación. Y aquí hay toda una serie de detalles de la implementación que sirve para diagnosticar mejor esto. Y acá entonces podemos tener los distintos tipos de tumores o enfermedades que pueden tener esta próstata. Bien, lo mismo ha pasado con lo que es cáncer a la piel, lo que es la clasificación de los lunares. Y acá también el dataset, me voy a tener acá un dataset de casi 130.000 imágenes. Y que lo que hicieron fue clasificarlas. Aquí hubo personas expertas que dijeron, bueno, esta es una clase tanto, esta es otra clase y esta es otra clase. Y aquí entonces viene lo que es la CNN, la red convolucional, para caracterizar. Aquí son distintas clases las que tiene este problema a la piel. Entonces aquí hay mucho que se puede hacer en el ámbito de medicina y en el ámbito de medicina recién está dando un salto significativo porque están habiendo personas que están haciendo las anotaciones. O sea, hay gente experta que está diciendo, este lunar es de esta clase, este otro lunar es de esta otra clase. Y muchas veces esto está corroborado con una biopsia que se hace y hay una prueba más clínica en que la imagen se trata de correlacionar con lo que entrega el resultado a la biopsia. O sea, aquí son muchos, muchos datos los que están debidamente anotados. Y eso en medicina recién ahora se está logrando porque ha habido tiempo para hacer este tipo de cosas. Yo lo dije en una de las clases, reconocimiento facial, por ejemplo, el salto de hacer un buen reconocimiento facial se hizo hace un par de años y eso es porque ha habido harta gente experta, cualquiera de nosotros es experto reconociendo caras. No se necesita una persona del mundo de la medicina o del mundo de la física para reconocer personas. Y entonces ha habido más disponibilidad de gente que ha hecho las bases de datos con las debidas anotaciones. Cuando yo digo las debidas anotaciones es que ustedes tienen la clase asociada a cada una de las imágenes. Eso alguien lo tiene que hacer y ese es un conocimiento experto que no muchas veces se tiene. Bien, en el reconocimiento facial, este es el algoritmo que presentó Facebook el año 2014. Y han hecho varias cosas acá, por ejemplo, hay una parte que se llama frontalización, que es a la cara, se le trata de hacerla mirar hacia el frente a partir de una transformación geométrica. Y a partir de esto hay una red convolucional que logra decir a qué clase pertenece esta persona. Bueno, voy a mostrarles, me voy a cambiar de presentación. Esta no la pude, lo que les voy a mostrar ahora es un ejemplo. Este ejemplo yo lo tengo en un video en YouTube que le he puesto el link en el curso. Es un ejemplo que he desarrollado para reconocimiento facial. Lo pueden ver en ese video, ¿ya? No está en la presentación porque es muy pesado y GitHub me reclamó que la presentación está pesando 300 megas, así que... Este es un ejemplo para mostrarles en qué está el estado del arte en reconocimiento facial. Este es un experimento que hice con un reconocedor que se llama ArcFace, que está muy de moda porque es uno de los mejores. que es para hacer reconocimiento facial. Lo que les voy a mostrar, chicos, no tiene nada de entrenamiento, ¿ya? Lo he hecho con herramientas de open source. Y esta es una base de datos que tiene 1.122 imágenes. Y el ejemplo acá sería, queremos encontrar a Jorge Bayer, ya profesor del Departamento de Ciencia de la Computación. Y lo que sucede es que estas fotos son recogidas de, por ejemplo, la ceremonia de San Agustín, el Día de la Secretaria, distintas cosas que están en Flickr de la Escuela de Ingeniería. Y bajé todas estas fotos y con una foto de Jorge, voy a tratar de buscar dónde está él en estas fotos, ¿ya? Si lo tuviera que hacer a mano, probablemente tendría que hacer zoom de las fotos. Ahí pueden tener ustedes una idea de qué tipo de fotos son. El Día de la Secretaria o el Día del Funcionario de la Universidad. Y ahí yo me doy cuenta que ahí está Jorge, ¿ya? Ahí podemos decir, este es Jorge, ¿ya? Y lo encontré. En una búsqueda manual habría que estar viendo las más de mil fotografías y ver si está Jorge o no. Vamos a ver lo que hace un algoritmo basado en Deep Learning de cómo buscamos a Jorge en esta base de datos. Son 1.122 fotos y en estas fotos hay 7.800 caras. O sea, si ustedes observen acá, en cada una de estas fotos hay 10 personas o 5 personas. Por eso es que tenemos en promedio unas 7 caras por foto. Y por eso es que hay 7.824 caras. La idea entonces es cómo podemos buscar a Jorge y aquí está una demo que tengo que es para mostrarles bien en qué consiste. Ahí están las 7.800 caras, que es esto que está a la izquierda. Y ahora voy a buscar a Jorge con una sola foto. Ahí está, hay una foto de Jorge y digo, bueno, búscame dónde están estas fotos. Y encuentra estas. Entonces ahí está Jorge, lo vemos en esta foto. Después en la segunda foto, que está acá, lo tenemos acá. Está fácil, está bien reconocido Jorge. Acá una foto más divertida, ahí está Jorge. Y resulta que esto, aquí empieza lo sorprendente. ¿Dónde está Jorge? Ahí está Jorge. Y efectivamente es él. ¿Dónde está Jorge? Ahí está Jorge. Y efectivamente es él el que está ahí. En esta, por ejemplo, ahí yo dije se equivocó, pero no. Ahí está Jorge. Y es Jorge. Entonces estamos teniendo hoy en día reconocimientos faciales que son muy potentes y que pueden tener un desempeño que en muchos casos se asemeja o hasta puede superar lo que es el desempeño humano en el reconocimiento facial. Regreso a la presentación de Deep Learning para la clase de hoy que está en el GitHub del día. Bien, les voy a contar entonces por qué es tan maravilloso esto de Deep Learning y por qué se obtienen resultados tan buenos. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en reconocimiento de caras es un test en un trillón de pares. Los algoritmos ahora están tratando de buscar caras en bases de datos un poco más complejas en que se pueden hacer experimentos mucho más desafiantes. No es el reconocimiento facial de la foto frontal, es un reconocimiento facial que tiene que ver más con situaciones que son un poco más complejas. Entonces, hoy en día el estado del arte es analizar en bases de datos de muchas caras y analizar muchos pares a ver si esta persona es esta otra, etc. Ya, se los dejo por si quieren meterse en este tema. Otra cosa que se ha hecho muy bien es lo que es detección de objetos. En detección de objetos yo tengo una imagen, por ejemplo, observen esta, y aquí digo, bueno, aquí hay un... o por ejemplo, en esta otra, aquí hay un gato, o aquí hay una bicicleta, por ejemplo. Ya, ya hay competencias y hoy en día hay muy buenos resultados. Les dejo aquí un link a un paper donde está una revisión bibliográfica de alrededor de 300 papers que se han presentado en el último tiempo sobre lo que es detección de objetos. Este es uno de los métodos más famosos que se llama YOLO. que está funcionando en tiempo real y ustedes pueden ver el gran desempeño que tiene. Igual se equivoca, no es perfecto. Pero tiene un desempeño bastante impresionante y además que se puede hacer en tiempo real. Estas son imágenes, entiendo que son de la India, en una ciudad en que hay mucho tráfico. Aquí, por ejemplo, se confunde a veces con el águila. En fin, ustedes pueden ver que lo que está ocurriendo hoy en día es bastante, bastante novedoso y bastante importante para desarrollar aplicaciones en esto. No sé si hay preguntas, alguien que tenga alguna pregunta, porque ahora voy a entrar a la parte más de teoría del curso. ¿Alguien que les quiera hacer algún comentario de lo que he mostrado? Si no, para continuar. Sí, Gustavo. Sí, profesor, yo tengo una consulta que dice que todo algoritmo, ¿igual usan la misma lógica del reconocimiento de los patrones, de las características, o es más una creación de los objetos que están detrás del libro? A ver, déjame contestarte esta pregunta a través de la clase que voy a dar hoy día. ¿Ya? Y si te queda alguna duda, porque ahí voy a ver como más los detalles de lo que se hace. Si te queda alguna duda, me lo preguntas de nuevo al final. ¿Ok? Pero sigue la lógica de la supervisión, las supervisiones que ustedes tienen, imágenes que están debidamente anotadas. O sea, es una imagen en que yo sé qué hay en la imagen. En el caso de la detección de objetos, hubo alguien que anotó, o sea, que estuvo con el mouse diciendo aquí hay un auto, aquí hay una persona, aquí hay un... Y eso son millones de imágenes que alguien hizo eso, un equipo, y eso es lo que se hace, lo que se pasa en el entrenamiento. Utiliza lo que es la supervisión. La supervisión es que uno tiene una base de datos en que sabe cuáles son las clases. Pero te contesto mejor al final o a lo largo de la clase. José Luis, tú tienes la mano levantada. Sí, puede que lo haya hecho porque llegó un poco tarde, pero en el caso de las fotos de cara, cuando uno le pasa una foto de Jorge, ¿el modelo necesita haber visto fotos de Jorge antes? ¿O si yo le paso una cara nueva y un set de fotos nuevo? Lo que está hecho acá en el reconocimiento de cara, lo que se hace es que se usa una red Deep Learning ya entrenada, en que te saca por cada foto un feature, por ejemplo, de mil elementos, un vector de mil elementos. Entonces yo le paso la foto de Jorge al sistema, la red saca este vector, es como si le sacaras un LVP. O sea, es una extracción de características, pero la extracción es a partir de un modelo muy sofisticado que ha sido entrenado con millones de imágenes. Pero en la práctica el modelo extrae un vector de mil. Entonces yo le saco el vector de mil a Jorge y después le saco ese vector de mil a todas las fotos que encuentre y busco aquella foto que tenga el vector más parecido al vector de Jorge que estoy buscando. Y así funciona, es muy fácil. Cualquier persona lo puede implementar, los resultados son realmente impresionantes. O sea que, si es que yo tomo el modelo entrenado con las fotos de Flick y le paso otro set de fotos de otra universidad, con otras caras, ¿debería funcionar o voy a tener que volver a entrenar? No, esto no está entrenado José Luis. O sea, esto alguien lo entrenó con otras personas. Ah, ya, ya, perfecto. Ya, entonces lo que se hace, lo que se hace, lo voy a explicar en el transcurso de la clase, ¿ya? Porque se saca un pedacito de la red entrenada. Y ahí lo voy a explicar de nuevo, ¿ya? Pero te va a quedar clarísimo cómo se hace. Muchas gracias. Ok, sigo entonces con la clase. Bien, lo que es la motivación. Este es el esquema que nosotros hemos venido siguiendo en el curso. Hay una etapa de entrenamiento en que hay imágenes con clases. ¿Alguien se dio el trabajo de decir a qué clase pertenece cada imagen? Soy majadero con eso porque eso con un millón de imágenes es mucho trabajo, ¿ya? Pero alguien se dio esto. ¿Alguien hizo esta tarea? De ahí hemos sacado características, hemos seleccionado y hemos diseñado un clasificador. Esa es la etapa de entrenamiento. En la etapa de testing yo tengo una imagen nueva, le saco las características seleccionadas, clasifico usando el algoritmo que he diseñado de clasificación y digo a qué clase pertenece. Entonces, lo que está en juego acá es lo que se llama las características, que son lo que se llaman las handcrafted, o sea que son diseñadas a mano. LBP entra en esta característica, Gabor entra en esta característica, transformada de Fourier, son ya características prediseñadas. Yo pongo una imagen y le saco LBP. Y no sé si LBP va a funcionar bien o va a funcionar mal, pero le saco LBP y eso se llaman características hechas a mano. Versus características que son aprendidas a partir de un algoritmo de entrenamiento. Yo le paso un montón de imágenes al sistema y le digo, trata de sacar características que sean discriminativas para este problema. Aprende a sacar características. Entrégame una característica que funcione muy bien en esto. En el caso de reconocimiento facial, las características que saca para caras, sirven para caras. Yo le pongo una manzana y quiero diferenciar la manzana de una pera, no va a funcionar porque fue diseñado para sacar características muy potentes, solo para caras. Entonces aquí es una lucha entre las características handcrafted, que son lo que hemos visto en clase, versus las características que son aprendidas a partir de datos, datos de entrenamiento. Entonces lo que está ocurriendo es que en muchos casos, estas características aprendidas de millones de imágenes, son mucho más potentes que estas. Porque fueron entrenadas, fueron aprendidas para un problema específico. No son de multipropósito, sino que son para un problema específico. Entonces tienen una potencialidad de hacer mucho mejor su trabajo que las características generales que son las que hemos estado viendo en clase. La red neuronal, que es lo que vimos en la clase anterior, habíamos dicho que tenía entradas, en este caso el ejemplo era de dos entradas, de aquí para cuatro clases. Aquí había dos capas ocultas, la A1 y la A2, y una capa de salida que tenía cuatro nodos porque tiene cuatro salidas. La idea entonces, podemos usar redes neuronales con imágenes, o sea, podemos tener una imagen en que acá haya alguna especie de red neuronal y que me diga a qué clase pertenece esta imagen. O sea, podemos hacer algo como esto, conectar cada píxel a cada nodo y que haya capas ocultas y después juntarlas todas y hacer la salida. Imaginen ustedes que tienen una imagen de 100 por 100, que es una imagen muy pequeña, una imagen de 100 por 100, que son 10.000 valores de entrada, o sea, son 10.000 píxeles, que se va a conectar a una capa que vamos a conectar todos con todos, quizás de otros 10.000, o sea, aquí el número de pesos que hay que aprender son 10.000 al cuadrado, eso es 10 a la 8. Y imagínense ustedes acá que tienen una capa oculta, entonces se van dando cuenta que la cantidad de parámetros que tendría esta estrategia es gigantesco, es tan grande que se vuelve imposible. Por eso es que si hacemos una estrategia de este tipo, el número de neuronas, el número de nodos, el número de pesos, es tan grande que necesitaríamos quizás 10.000 millones de imágenes para hacer un buen atendizaje. Como eso no se puede hacer, aparece algo que se llama una red convolucional, que trata de hacer esto de una forma más simplificada, que es lo que vamos a ver ahora. La idea entonces es reemplazar eso de tener una imagen de entrada y distintas capas para llegar a una salida de una forma más sencilla que requiera menos parámetros. Y ese es el gran aporte de lo que es la red convolucional, lo que se llaman las CNN. Y aquí yo lo que voy a tener es una imagen de entrada, que puede ser de 100 por 100 pixeles. En este caso es un solo canal, es una imagen en blanco y negro, en tonos de gris, por eso es que se ve como una rebanada de pan de un solo canal. Y la imagen de entrada yo la voy a llamar X0. Esta imagen de entrada X0 yo la voy a transformar mediante alguna operación, que voy a explicar a continuación, en una nueva imagen, que va a llamarse X1, que tiene más canales. Aquí en esta podría tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es como una matriz tridimensional que tiene 6 canales y el tamaño quizás acá bajó un poco. Si acá esto era de 100 por 100, quizás esta es de 80 por 80. La voy a transformar nuevamente en una imagen X2. Cuando digo imagen, es una matriz tridimensional. Una imagen a color, si esa es la imagen de entrada, sería una imagen que tiene 3 canales, uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. Entonces sería una imagen de 100 por 100 por 3. ¿Ya? En este caso tengo una de un solo canal, pero la explicación también sirve. Y esta imagen es transformada en matrices tridimensionales, que las estoy llamando imágenes, que tienen muchos canales. Pueden tener 8 canales, en esta podría tener 16 canales, en esta podría tener otros 16, y en esta podría tener hasta 32 canales. Y voy reduciendo su tamaño. Esto es bien importante. De 100 paso a 80, de 80 paso a 40, quizás 30. Aquí puedo reducirlo a 6 por 6, 2 por 2. Y al final voy a tener esto, que lo voy a conectar a un gran vector, por ejemplo de 50. Y esto ya vendría siendo como una red neuronal de las clásicas. Tengo 50 nodos, que se conectan con 4 nodos. Y esta vendría siendo mi salida. Y aquí estoy haciendo un ejemplo de una red convolucional, que la imagen la está clasificando en 4 clases, porque el Y acá tiene 4 elementos. Son bien pequeñitos estos elementos, pero son 4. Podría ser que esta red, yo esté haciendo un clasificador, si es un perro, es un gato, es un caballo, o es un pájaro. Ya son mis 4 clases. Y aquí este Y me va a estar diciendo el máximo, como, por ejemplo, si el máximo es el elemento 1, es un perro. Si el máximo es el elemento 2, es un gato. ¿Ya? Y esta última parte que está acá, es una red neuronal clásica, como la que hemos visto en la clase anterior, en que se conectan acá, estos nodos que están acá, con estos que están acá. ¿Ya? Voy a entrar en detalles en lo que se hace. Importante es que la imagen de entrada es transformada en imágenes de distinto tamaño y distintos números de canales, hasta llegar a esto. Se va reduciendo la información. ¿Ya? Vamos teniendo una imagen que era de 100%, al final vamos teniendo un vectorcito que puede ser de 40, y un vector que es de 4. Bien. Y lo que sucede de imagen a imagen es una función. Por ejemplo, para pasar de X0 a X1 es función 1. De X1 a X2 es una función... Perdón. Para pasar de X0 a X1 es una función F1, F2, F3, etc. ¿Ya? La última es F7. Y la función F sub L en términos generales tiene como parámetro de entrada la imagen anterior, la imagen de la capa anterior, y los parámetros asociados a la función. O sea, para pasar, por ejemplo, de X3 a X4, necesitamos, perdón, necesitamos una función F4 que toma como entrada de X3 y con algunos parámetros, pesos o lo que sea, producimos X4. En términos generales, se puede pensar en esto. Tengo una capa, que es la capa L-1, que es la imagen L-1, que es transformada en la imagen L, y que es transformada por una función F sub L que tiene asociados parámetros W sub L. Estos parámetros hay que aprenderlos. ¿Ya? Y esto es parte de una cadena. Viene la función L-1, la función L, la función L más 1, y cada una de ellas tiene asociados parámetros que hay que aprenderlos. ¿Ya? Las funciones son estas cuatro. Antes de entrar a las funciones, preguntas. Háganme preguntas ahora, porque ahora voy a explicar cada una de estas funciones. Voy a ver si hay alguna pregunta. ¿No? Bien. Continuamos entonces. La idea entonces es, les voy a explicar ahora qué tipos de funciones existen, y la idea también es que estas funciones no tengan tantos parámetros. O sea, que si yo tengo una imagen de entrada de, por ejemplo, de 100 por 100 por 3, y después voy a tener una de 80 por 80 por 6, que no tenga millones de parámetros acá, sino que tenga un número razonable de parámetros que pueda aprender de una forma fácil utilizando algún algoritmo como Backpropagation. Bien. Las funciones típicas que se pueden usar son estas. Hay una función que se llama la función de convolución. Hay otra que se llama la función de pooling. Pooling es como recoger, como lo vamos a ver con detalle. Está la otra función que es un rectificador lineal. Y existe otra función que es lo que se llama el Fully Connected, es la conexión total, y Softmax. Vamos a entrar por cada uno de ellos. Vamos con la primera, la red, la capa convolucional. La capa convolucional está definida por esta ecuación. Tengo la imagen de entrada de la que viene de L-1. Ojo, aquí está la imagen de entrada y esta es la imagen de salida. La imagen de entrada va a tener una convolución por una máscara F y se le va a sumar un factor. Y esto va a entregar lo que es la salida. Esto no es más que una multiplicación de este tipo. ¿Ya? Se multiplican cada uno de los parámetros de la imagen de entrada por los parámetros de la máscara de convolución y se le suma un factor. Se los voy a mostrar gráficamente para que lo puedan ver mejor. En este ejemplo, la imagen XL-1 va a ser transformada usando una máscara F. Atención, esta imagen tiene dos canales. Entonces, esta máscara forzosamente va a tener dos canales también. En este ejemplo, es de 3x3x2. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es que esta máscara la voy a ubicar acá en la zona, en una zona de la imagen y voy a multiplicar todos los elementos de la imagen que calzan con la máscara y voy a hacer una multiplicación elemento a elemento y los sumo. ¿Ya? O sea, el primer elemento que ve este voxel verde lo multiplico con lo que tiene la imagen, le sumo el otro, el otro y aquí va a tener entonces una multiplicación, son 3x3x2, serían 18 multiplicaciones que se suman. Y eso es para el resultado de esto, le voy a sumar un valor constante y ese resultado lo voy a almacenar en este píxel que está acá. Obviamente, esta máscara yo la paseo como si fuera una convolución en procesamiento de imágenes. Empiezo en la esquina superior izquierda y por cada ubicación en la que estoy yo voy a obtener un valor de salida. Me muevo un píxel a la derecha, hago otra vez la multiplicación y estoy acá a la derecha. Me muevo un píxel a la derecha, hago la multiplicación y voy a estar acá en el tercer elemento. Entonces, esto se mueve y se va paseando por todas las posibilidades que encuentro. Baja el tamaño, sí, porque hay ubicaciones donde la máscara no cubre completamente entonces ahí no se hace la multiplicación. Ojo, esta máscara es de 3x3x2, es de 2 porque esta imagen de entrada tiene 2 canales y esta máscara yo la uso para producir un canal. si mi imagen de salida x sub l tiene 10 canales voy a tener que tener 10 máscaras distintas para producir cada uno de los canales de salida. ¿Ya? Entonces esta es lo que se llama la red convolucional. Preguntas porque me voy a pasar a otro tipo de funciones de las redes. Esta es una operación aritmética simplemente y que se está pasando ojo de una imagen de un tamaño a una imagen de otro tamaño con muy pocos parámetros. Esto puede ser 18 parámetros nomás. Y con 18 parámetros yo tengo una transformación y aprender 18 parámetros es sumamente fácil, es menos complejo que aprender 10.000 parámetros. No hay preguntas. Continúo entonces con lo que es la siguiente capa, lo que se llama el pooling, la capa de pooling. La capa de pooling es que yo voy a hacer alguna función en la vecindad. A ver, Valeria, tú acabas de levantar la mano. Sí, dime. ¿Aló? Sí, te escucho perfectamente. Ya. Profe, en la diaba anterior no me quedó claro porque yo imaginé que toda la salida era al pasear la máscara pero después dijo que van como 10 máscaras distintas. Ah, sí. Lo que pasa es que lo que he explicado yo es una máscara para producir un canal. la imagen XL-1 es transformada en la imagen XL que puede tener muchos canales. Por cada canal tú tienes que hacer esta operación. Esta operación es solamente para el canal K de la imagen L. Entonces, si tú tuvieras, por ejemplo, una salida de 5 canales, este K va desde 1 hasta 5. y como va desde 1 hasta 5, tú tienes 5 máscaras distintas acá. Ah, ya. Y esa máscara puede ser diferente. Esa máscara va a ser diferente y tienes que aprenderla. Los valores de esta máscara se aprenden en el entrenamiento. ¿Ya? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una imagen de salida de 10 capas, vas a tener 10 máscaras, en este caso, de 18 elementos. O sea, tendrías que aprender 18 pesos, que son los pesos de esta máscara. más 10 elementos de bias, que son estas constantes que estoy sumando yo. Que se suma una constante por cada capa de salida. ¿Ahí te queda más claro? Sí, gracias. Ok. Bien. Vamos entonces con lo que es pooling. La ecuación de pooling es esta. Se las voy a explicar con una gráfica de este tipo. Sí, este es un canal de la imagen de entrada. Este es el canal K de la imagen L-1. Que va a ser transformado en una imagen. Este es el canal K de la imagen de salida. Y aquí lo que yo estoy haciendo es que por esta partecita de acá, de 3x3, yo voy a sacar algo. Puede ser el máximo. El máximo es un clásico que se usa en Deep Learning. Agarro estos 9 pixeles y voy a tener acá el máximo de ellos. De aquí yo me voy a mover. ¿Cuánto me muevo? Es un parámetro que puedo sintonizar. En este caso yo me estoy moviendo 3 pixeles. Voy a tener acá otra máscara de 3x3, de 9, saco el máximo, lo pongo acá. Me muevo de nuevo, etc. De ahí voy a tener al final una imagen que cada uno de estos pixeles va a ser el máximo de ellos. Esta función no tiene parámetros, aquí no hay nada que aprender y está haciendo una reducción del tamaño. La función de pooling es muy simple. Vamos con la otra función que es lo que se llama Relu, que es una unidad de rectificación lineal. Gustavo, sí, levantaste la mano. Sí, en esta función ¿no se reduce o no cambia la cantidad de canales? No. Realmente reduce el tamaño. Reduce el tamaño y no reduce la cantidad de canales. Buena pregunta. Si yo tengo xl-1 que tiene 10 canales, xl va a tener 10 canales y va a cambiar su tamaño, pero se mantiene el número de canales. ¿Ok? Bien, pasamos entonces a lo que les estaba diciendo que es la Relu, que es la unidad de rectificación lineal. Esta función matemáticamente está expresada acá, tampoco tiene parámetros, ¿ya? Y lo que está haciendo es que si, y no hay reducción de canales ni hay reducción de tamaño. Lo que está haciendo la unidad Relu es simplemente que si el valor del píxel es positivo lo mantiene y si es negativo lo hace cero, ¿ya? Por eso se llama un rectificador. Y aquí es lo mismo, este es el canal K de la imagen L-1, este es el canal K de la imagen L, y el tamaño se mantiene y el número de canales se mantiene y esta es la función Relu. Si la entrada es positiva se copia, es exactamente igual, esta es una rampa de valor 1 y si la imagen es negativa se hace cero, ¿ya? Entonces con esto eliminamos todos los valores que son negativos. Esta es la imagen, la función Relu y aquí no hay parámetros que aprender, o sea, hasta el momento es la única función de las capas que hemos visto donde hay que aprender parámetros es en la convolución, en estas dos últimas lo que es Relu y lo que es el pooling no hay nada que aprender. Y aquí viene la última que es la fully connected que se usa muchísimo en la etapa final. Lo que se hace es que la imagen L-1 se baja a una imagen, a un vector de, aquí lo puse de 4, en que voy a conectar cada uno de los píxeles de esta imagen con esto de acá como si fuera una red neuronal, o sea, aquí hay pesos asociados. Aquí hay que aprender todos estos pesos y el bayas asociado y aquí si hay muchos parámetros, ¿ya? En este ejemplo yo tengo por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, son 5 por 2 y por otra vez por 5, o sea, son 5 por 5, 25 por 2 son 50 nodos de entrada y aquí hay 1, 2, 3, 4, 4 nodos de salida, aquí hay 200 flechas, ¿sí? O sea, 5 por 5, 25, 25 por 2, 50, 50 por 4, hay 200 flechas, cada una de estas flechas tiene asociado un peso, ¿ya? y aquí esto es como si fuera una red neuronal y yo podría tener de esta, de este vector que está acá, de 4 nodos podría tener otro fully connected, por ejemplo, a 10 nodos como si fuera una red neuronal, 4 de entrada, 10 de salida, habría 40 flechas, o sea, 40 pesos que hay que arrendar y la parte final se suele poner un softmax que lo que hace es que los valores entregados por el vector de salida se le hace una transformación de este tipo que lo que está haciendo es una transformación en que cada uno de estos valores, S1, S2, S3, S4, para cada clases es transformado como una especie de probabilidad, ¿ya? y con esto entonces vamos a tener una salida en que las sumatorias 1 es una especie de normalización, las sumatorias 1 y cada uno, cada una de las salidas va a estar asociada a un valor entre 0 y 1 que se puede considerar como una probabilidad, o sea, para K clases, el ejemplo que les puse de 4 clases, perro, gato, ¿qué más les dije? caballo creo que les dije y pájaro, 4 clases, entonces voy a tener un vector de 4 elementos, Y1, 2, 3, 4, que la sumatoria de ellos da 1 y el máximo de ellos me va a decir a qué clase pertenece. Por ejemplo, si el Y1 fuera el máximo voy a decir que la imagen era un perro. Bien, eso es Deep Learning, preguntas, porque ahora va a pasar lo que es el entrenamiento. Lo que hemos visto es una, ¿cómo se llama? Voy a salir acá, voy a retroceder. Esta me interesa para las preguntas. Lo que hemos visto es cómo podemos transformar la imagen de entrada hasta llegar a una estructura mucho más pequeña, que hay una bajada de dimensionalidad bastante importante. Si tenemos una imagen de 100%, vamos a tener al final un vector quizás de 20 o de 50, de un vector de 4, y cómo podemos ir haciendo transformaciones de tal forma que vayamos llegando a una representación muy rica en cuanto a la información que está representando este vector que está acá. Las funciones asociadas por acá son o convoluciones o max pooling por ejemplo o relu o lo que es el ¿cómo se llama? ¿Cuál era la otra que hemos visto? El fully connected que es la última y el softmax. ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Ni una sola pregunta? Bien, paso entonces a lo que es Sí, Gustavo. Sí, una consulta ¿Cuál sería el objetivo de, por ejemplo, hacer una de las funciones que solamente o sea, que mantiene la misma tamaño, mantiene la misma dimensión, pero como que lo único que hace es quitar informaciones en algún objetivo más allá de simplemente simplificarlo? Mira, aquí hay 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 hartas cosas que las las respuestas se basan más en resultados empíricos, o sea, a la hora de de quitar la parte negativa tú estás haciendo de cierta forma que hay un pedazo de información que te está confundiendo, entonces la estás eliminando y que estás quedando solamente con la parte positiva, o sea, sería como una explicación que funciona, ojo que cuando tú haces un relu, que es la parte que tú estás eliminando, la parte negativa, ha pasado antes por una convolución probablemente y que la convolución tenía un bias que sumó, ¿ya? Entonces no es que estés eliminando la parte negativa, sino que estás eliminando la parte negativa después de haberle sumado algo, o sea, ese relu en la práctica no es que elimina lo de cero hacia abajo, sino que está eliminando lo que está a partir de un valor hacia abajo, ¿ya? Y en términos prácticos se ha demostrado que colocar un relu mejora muchísimo el desempeño. Más no te puedo decir, no sé si alguien ha investigado sobre este tema y tiene una respuesta mejor que la que te he dado, pero hay mucho de algo empírico en esto. Ok, voy entonces a lo que es el training, no se olviden entonces que son estas funciones las que generalmente se utilizan y paso entonces ahora a lo que es el entrenamiento. Voy a hacer como entrenamiento un ejemplo para clasificar entre perros y gatos. ¿Ya? Tengo entonces miles de imágenes de perros y miles de imágenes de gatos. Alguien hizo esta tarea de juntar en una base de datos. Ustedes pueden buscar, este es un ejemplo clásico en lo que es Deep Learning. Y la hago pasar esta información por mi red y la red entonces empieza con los parámetros que yo tengo que encontrar empieza con valores aleatorios y me va a entregar entonces acá por cada una de estas imágenes me va a entregar si es perro o es gato. Yo sé si la imagen era un perro o era un gato y con eso voy a validar la clasificación y el error entonces lo voy a propagar hacia atrás utilizando técnicas de backpropagation que es lo que vimos en la clase anterior para entrenar redes neuronales. Entonces así es que uno logra entrenar esto y cuando termina de entrenar cuando termina de entrenar yo voy a tener una red entrenada que la puedo probar en imágenes que no fueron consideradas en el training. ¿Ya? Eso es como lo mismo que hemos estado viendo en clase hay un set de datos de entrenamiento y un set de datos de pruebas y probamos esto en el set de datos de entrenamiento. Para que ustedes tengan un ejemplo y que puedan jugar si les interesa les tengo un ejemplo muy simple que es reconocer entre ojos y narices. ¿Ya? Me voy a pasar a Python un ratito porque esto se demora un poco y mientras entrena porque lo voy a dejar entrenando ahora mientras entrena voy a a cómo se llama voy a seguir con la explicación del ejemplo. Ahí está. Ahí entonces está descargando la base de datos I Knows y ahí va a empezar a entrenar. Ya en este caso la red tiene 1440 parámetros que está buscando. Y ahí entonces está entrenando. Me voy de nuevo a la presentación para explicarles un poquito en qué consiste. Bien, tengo una base de datos de caras en que las caras están debidamente alineadas y centradas como en el caso del proyecto. Entonces yo más o menos sé dónde está la nariz y dónde están los ojos. Entonces voy a extraer montones de ojos de esta base de datos. Aquí tengo la base de datos de ojos. Son imágenes de 32 por 32 pixeles en tonos de gris. Y aquí tengo el ojo izquierdo y el ojo derecho que lo pongo en la base de datos y después saco lo que es la nariz. Y esta es lo que es la nariz. Aquí hay un mensaje que quiero transmitirle. Cuando ustedes estén aprendiendo un método nuevo un consejo que yo les hago porque Deep Learning puede ser muy complejo. Entrenar puede ser laborioso, hay montones de librerías que hay que instalar adecuadamente, etc. Puede ser como bastante laborioso. Mi consejo es que ustedes empiecen con un ejemplo muy simple. O sea, si una red de Deep Learning no es capaz de diferenciar entre ojos y narices, si se dan cuenta la información visual es muy distinta, quiere decir que algo están haciendo mal. Entonces, por eso es muy importante que ustedes cuando aprendan métodos nuevos empiecen con un problema básico, simple, que el método debería ser capaz de resolverlo. Si el método no es capaz de resolverlo quiere decir que hay algo que están haciendo mal y que les puede ayudar muchísimo entonces a dar los pasos siguientes. Voy a mostrar eso después. Ya terminó de entrenar, se demoró como dos minutos. Entonces, en este ejemplo yo tengo una red convolucional que ha sido entrenada para reconocer entre ojos y narices. Tengo alrededor de 5.000 muestras en este ejemplo y es suficiente como para que pueda aprender. Bien, la red convolucional que estoy usando es muy parecida a la que he explicado, o sea, tiene una entrada que es de 32 por 32 píxeles y que ha sido reducida hasta llegar al final a una a un vectorcito de dos elementos. El vector está diciendo si es ojo o si es nariz. ¿Ya? El código se los voy a mostrar a continuación. El código lo tengo, lo voy a tener aquí abierto. Esto ya está en la página del curso que lo pueden usar. Estoy usando Quieras que es una buena implementación de CNNs y de Deep Learning sobre TensorFlow. Ahí lo pueden utilizar. Y estoy utilizando unas funciones que he diseñado para CNN que las voy a mostrar ahora a continuación. En este ejemplo, la red yo la defino muy simple. La defino con estas tres variables p, d y f. ¿Ya? Estas variables p, d y f yo las voy a explicar acá. Las tengo acá. ¿Ya? Este es un pantallazo de lo que les estaba mostrando. Voy a tener entonces convoluciones con máscaras de 7x7x2. O sea, 7x7x2 de 5x5x4 5x5x4 son cuadradas. Entonces, este no hay que repetirlo. 7x7, 5x5, 3x3, 3x3. Y cada una de ellas tiene canales de 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Un esquema clásico que se usa en CNN es usar una red convolucional de 2D del tamaño que ustedes decían seguido de una Relu y seguido de un Max Pool, de un Pooling en que se saca al máximo. Y después se usa una técnica que se llama Dropout que ha sido demostrado que utilizando esto se evita bastante el sobreentrenamiento. El Dropout en cada iteración del entrenamiento pone algunos nodos los hace 0. Entonces, con eso se le obliga al nodo a aprenderlo de nuevo. Y eso hace que sea mucho más estable. Esto en el código, y al final tengo una Fully Connected de 10 y le agrega automáticamente una Fully Connected de 2 porque son dos clases de la salida y un Softmax de 2. En el código que lo tengo acá en la presentación, aquí yo defino lo que es la CNN que es secuencial y aquí entonces estoy leyendo la variable P, o sea P por P por D, aquí está, esta es como la convolución 2D y aquí viene el Max Pulling y el Dropout. Esto lo hago n veces, n veces en este caso es para estos cuatro que están acá y después le hago un Fully Connected a la salida según lo que he puesto acá, es de 10. Yo podría poner aquí 10,20 tendría dos redes, dos capas de Fully Connected a la salida, en este caso puse solo una. Bien, voy a lo que a lo que es la salida, de esto que está acá, esta es la salida, esta es la función de pérdida que empezó a bajar en el entrenamiento y en la validación, con esto ya ha terminado, voy a terminar acá, este es el Accuracy que obtuvo, ojo, estoy llegando a un casi 100% y esto es obvio porque el problema es muy fácil, visualmente los ojos son muy distintos a las narices y una red convolucional tan poderosa como esta debería ser capaz de poder reconocerlo. Y tengo ahora lo que es, como se llama la matriz de confusión, aquí se equivoca, creo que en cero, ahí está mal, cero y catorce me parece que es. Ya, de los de los 1040 ojos que tiene el testing, 1040 fueron bien clasificados y de las 1040 narices, 1026 fueron bien clasificadas y 14 más clasificadas. Y ahí con eso termina. Algo que les entrega el Keras es esta que es como la descripción de todas las capitas que están ocurriendo. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver que hay una de la entrada de una de 32 por 32 se pasa a una de 32 puntitos de dos canales, etcétera, se hace el max pulling, el drop out, etcétera, y esto vendría siendo este es un entrenamiento que hice ayer muy parecido al que como hay valores aleatorios en el inicio de la red en este caso dio un poquito mejor. ¿Ya? En el voy a ir a lo que es lo que esto ya terminó y ustedes aquí pueden estar viendo pueden estar monitoreando las iteraciones que está haciendo el backpropagation la época 1, 2, 3, y aquí va colocando cómo va aumentando la accuracy en la validación. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la primera iteración, en la segunda iteración, ya se están obteniendo resultados bastante decentes. Y ahí entonces hemos terminado con esto. Este ejemplo, chicos, está en la página web del curso. Lo pueden usar para lo que quieran, para otro tipo de ejemplo. Yo lo he probado en la clasificación de gatos y perros, la clasificación de objetos peligrosos en radiografía, es el típico, la típica red de CNN que ustedes puedan utilizar. Preguntas, no sé si tienen preguntas de este ejemplo. ¿No? Sí, Valeria. Profe, si el Deep Learning tiene como tanto costo en memoria y se demora más en ejecutarse que otros programas, ¿en qué lo consideramos beneficioso? A ver, tu pregunta es súper buena porque es como cuándo usar Deep Learning, ¿no? O sea, aquí hay una cosa que es bien importante de señalar. Deep Learning ha sido muy utilizado en situaciones en las que tú tienes muchas imágenes, situaciones muy complejas, o sea, por ejemplo, cáncer a la próstata, las imágenes son bien distintas todas, reconocimiento facial, por ejemplo, encontrar a Jorge bailando en la fiesta, es un problema complejo que probablemente con LDP no vas a encontrar. Entonces, cuando es una situación de información visual sumamente compleja, Deep Learning está dando muy buenos resultados. El problema de Deep Learning son dos. El primero es cómputo, necesitas un buen computador muchas veces. Para este problema simple que les he mostrado hoy día, que lo único que tiene son fines pedagógicos, que ustedes vean que Deep Learning puede hacer perfectamente la pega en un problema simple. Un computador como el que tengo yo en mi casa o como cualquier otro, funciona, ¿ya? No necesitan GPU, no necesitan nada de esas cosas sofisticadas. Pero si ustedes tienen un problema en que tienen tres millones de imágenes, o el computador de un notebook no se la va a poder, necesitan un computador más poderoso. Entonces, ahí tienes un primer problema que necesitas un buen computador. Y el otro problema que tienes es el número de imágenes. Necesitas alguien que haya etiquetado millones de imágenes. Y eso no es tan fácil de conseguir. Cuando tú tienes esas dos cosas, hacer Deep Learning se justifica y si es obviamente un problema en que la información visual sea compleja. Yo no voy a hacer Deep Learning para reconocer entre mandarinas sin aranzas. No tiene sentido. Es matar una mosca con una bazooka. O sea, tienes una herramienta muy poderosa para un problema que es muy simple. En el ejemplo de la tarea tres, no es necesario Deep Learning. O sea, ustedes pueden sacar, ayer tuve una conversación con un compañero de ustedes que ya está sacando como 98, 99% con lo que hemos visto en clase. O sea, no es necesario en una serie de cosas usar Deep Learning. Pero cuando hay un problema que es sumamente complejo, hay que usarlo. Los métodos clásicos no van a funcionar. Pero les voy a explicar ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿cómo pueden usar Deep Learning en computadores que no son tan potentes? Porque existen varias técnicas que se pueden usar. Pero eso lo voy a explicar a continuación. Vicente, tú tienes la mano levantada. Sí. ¿Cuál es el criterio de parada del algoritmo? Ah, ya. El criterio de parada del algoritmo se va chequeando, vas haciendo la accuracy en el training y al mismo tiempo en la validación. Entonces, cuando la validación empieza, llegas a 10 iteraciones en que la accuracy en la validación no bajó, sino que ha empezado a subir un poco, entonces ahí lo detienes y te quedas con el modelo del mejor accuracy de la validación. Ese es un clásico que se suele obtener. Hay otros, hay otros que tú dices, bueno, entrena mil iteraciones y te quedas con la iteración mil. Pero lo mejor es ir monitoreando la validación. La validación no es usada en el entrenamiento, es solamente usada para medir qué tan bien, cómo se comporta la accuracy en un conjunto de datos independientes y en el momento en que empieza a empeorar la accuracy en el set de validación, tú dices, bueno, estás sobreentrenando en la base de datos de entrenamiento, lo corto aquí y me quedo con lo mejor que saqué en la accuracy. José Antonio, tú tienes la mano levantada. ¿Podría explicar un poco más en qué consiste en las épocas de entrenamiento? Sí, las épocas, en la clase anterior que vimos lo de redes neuronales, el método de gradiente es un método que es con iteraciones, tú empiezas con pesos aleatorios, los evalúas en el forward propagation y ahí el error lo empiezas a retroalimentar hacia atrás y eso se llama backward propagation y esa es una época porque ahí en la retroalimentación hacia atrás tú le pegas una actualizada a los pesos. Entonces de ahí otra vez le haces un forward propagation, sacas una nueva medición de cómo se está desempeñando y realimentas el error. Entonces cada una de estas cosas que es una iteración en el método de optimización de minimización por gradiente se le llama época y estas son las épocas. En este caso el algoritmo paró después de 41 épocas. Ok, en honor al tiempo voy a continuar con la clase, con algunas cosas que les quiero mostrar. bien, existe algo que se llama los modelos pre-entrenados y aquí la comunidad científica de esta área de visión por computador ha sido sumamente generosa en el sentido de que hay mucha gente que está trabajando en el área y que ha entrenado redes sumamente complejas de a veces de 100 capas 200 capas de millones de parámetros y la arquitectura que utilizaron cuando digo arquitectura es cómo son las capas si hay un fully connected si hay un pooling si hay una convolución 2D etcétera. toda esa arquitectura que ellos encontraron y los pesos de esa red están disponibles ya ustedes la pueden bajar y las pueden usar incluso en Keras están disponibles ustedes las pueden simplemente descargar entonces hay modelos que han sido entrenados para el caso por ejemplo de ImageNet que es una base de datos que tiene mil clases o sea tiene perros gatos bicicletas árboles autos etcétera son mil clases de objetos típicos en una fotografía y por cada clase hay mil fotos o sea es un millón de fotos y esos modelos han sido entrenados en esta gran base de datos o sea yo pongo una foto de un perro y me va a entregar acá a la salida que es un vector de mil porque son mil clases va a salir que perro acá es el máximo y voy a decir ok este que está acá es un perro entonces los modelos pre-entrenados yo lo que hago es que saco las primeras capas o sea perdón la última no la considero la última ha sido lo que aprendió la última es a reconocer perros gatos y etcétera eso a mí no me interesa yo entonces clono todas las otras capas con sus pesos clono la arquitectura y los pesos y meto una imagen distinta entonces lo que voy a tener acá es una representación si este vector era de mil porque son mil clases el fully connected anterior podría ser de cuatro mil y esta es una buena representación visual de la imagen que tengo a la entrada entonces tengo una representación que es un vector de cuatro mil que este lo uso yo para entrenar con la teoría que hemos visto en clases ustedes podrían usar aquí un KNN o un SVM o una red neuronal yo lo que hago es copiar clonar la red pre-entrenada y utilizarla en otro dominio eso es lo que se llama modelos pre-entrenados y esto lo pueden usar ustedes en cualquier computador algo que es súper importante en Deep Learning es que esto es rápido el testing es rápido las operaciones que hay de capa a capa se hacen muy rápido con una imagen acá por ejemplo que he trabajado harto con objetos peligrosos en radiografía paso esta imagen por acá y en menos de no sé de una décima de segundo yo ya tengo este vector que está acá y después yo solamente aquí lo entreno casi como si fuera un vector de LVP aquí tengo una nueva representación que es sumamente poderosa en un experimento que he hecho en objetos peligrosos donde hay pistolas estrellas ninja hojas de afeitar y otros objetos usando esta metodología se han obtenido resultados bastante considerables por ejemplo estos son modelos pre-entrenados que ustedes pueden descargar y por ejemplo en el caso de pistolas acá se está obteniendo muy buena estadística de cómo es el reconocimiento de las pistolas las hojas de afeitar también perdón las estrellas niñas también falla un poco en la hoja de afeitar la hoja de afeitar ha sido bastante difícil de detectar porque es un objeto casi transparente pero en estas dos clases ojo sin hacer gran cosa se ha obtenido muy buenos resultados eso es lo que llaman los modelos pre-entrenados existen otros modelos que se llaman los modelos de transfer learning en que hago exactamente lo mismo pero me permito entrenar ciertas partes o sea yo aquí pongo nuevas capas fully connected puedo entrenar algunas capas de lo que es la red original y unas no las entreno para nada las dejo tal cual o sea hago una clonación y las primeras capas las dejo fijas y entreno estas pocas nomás y estos parámetros que están acá son son pocos entonces el entrenamiento de esto es posible yo he entrenado este tipo de cosas en un notebook y funciona bastante bien para muy pocas imágenes o sea aquí yo podría tener por ejemplo 500 imágenes y puedo entrenar esto y puedo obtener aquí buenos resultados lo otro que se ha estado usando quiero ver cómo estoy con la hora sí todavía tengo tiempo lo otro que se ha estado usando en en deep learning son las famosas GAN que son redes generativas adversarias no sé si están en la traducción y que se usa para generar imágenes sintéticas que son muy realistas o sea la imagen que yo obtengo va a ser una imagen muy parecida les voy a explicar a continuación cómo se hace les quiero mostrar un resultado porque ustedes seguramente han visto esto con caras que les tengo un par de ejemplos hice una GAN para generar estrellas ninja y al principio en la primera iteración va generando ruido después en la iteración 90 ustedes tienen una mancha en la iteración 1000 ya hay algo más parecido a un shuriken y en la iteración 15000 ya hay algo que lo aprendió bastante bien entonces tengo un generador de radiografías de estrella ninja que puedo utilizar en el caso de cara seguramente ustedes han visto esto como a partir de caras de distintos estilos yo puedo modificar la cara de una persona o sea este chico le estoy colocando el estilo del pelo de otra persona aquí hay otro ejemplo esta vendría siendo como la entrada y yo podría tener distintos estilos son todas imágenes que son completamente sintéticas hechas desde por ejemplo aquí estoy combinando la imagen A con la imagen B ¿ya? y pueden obtener resultados completamente novedosos son personas que no existen necesariamente o sea no existen capaz que por casualidad existen pero son completamente sintéticas quiero explicar cómo funcionan las GAN y con eso quizás terminar lo que es la clase de hoy día la GAN tiene una forma muy simpática de 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 funcionar yo voy a tener voy a voy a explicar esta parte que está acá tiene dos partes una red GAN tiene un discriminador y un generador voy a explicar lo que es el discriminador el discriminador es una CNN como las que he explicado que tiene dos clases la clase de real y la la clase de que es falso ya o sea cuando es algo inventado y yo voy a tener una base de datos de imágenes reales en este caso tengo churikens reales y voy a de alguna forma inventarme imágenes falsas de churikens ya y esto que está acá yo se lo paso al discriminador y como yo sé de dónde viene cada una de estas imágenes yo esto lo tengo debidamente anotado yo sé yo sé la clase ideal el ground truth si es real o es fake entonces esta es una CNN como la del ojo nariz exactamente la misma y que aquí me va a decir si es verdadero o falso y lo va a comparar con lo que debería ser porque yo sé si es verdadero o falso y el error lo realimento usando una técnica de backpropagation esto es una CNN común y corriente ok ahora viene el generador el generador va a tomar ruido una imagen de ruido de ruido aleatorio y va a producir como si fuera una CNN de distintas capas va a producir una imagen que es falsa y cuando el error aquí disminuya quiere decir que este discriminador se está dando cuenta que lo que viene de acá es fake este error se realimenta acá y le está diciendo al generador ponte las pilas que no estás engañando al discriminador entonces el generador va a cambiar de tal forma que va a tratar de generar imágenes falsas de mejor calidad que puedan engañar al discriminador entonces estos están entrenados es como un juego estos están entrenados de tal forma de que este quiere engañar quiere engañar al discriminador y este discriminador quiere aprender a que no lo engañen y cuando uno lo pone acá después de varias iteraciones de ruido aleatorio ustedes producen imágenes en el caso de caras ustedes pueden tener aquí caras de personas sonrientes y acá a la entrada pueden tener caras de personas tristes no ruido aleatorio le dicen al generador que trate que trate de producir caras de personas alegres y entonces le va a poner una sonrisa automáticamente después de 10.000 o 15.000 iteraciones esto va a aprender a discriminar y este va a aprender a generar al final yo tomo el generador entrenado y lo uso para generar imágenes falsas preguntas chicos ya estamos con el tiempo y me voy a quedar hasta ahí unas últimas preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario de esto yo tengo una pregunta si dale es como algo bien técnico en verdad no sé si lo que responde por acá es que el clasificador SVM no me resulta bien me tira un error que no entiendo me dice the number of labels y is not the same as the number of data samples x hagamos una cosa déjame terminar la clase y no te desconectes y te contesto a ti la pregunta ya una vez que terminemos perfecto ya pero no te desconectes no sé si hay preguntas relacionadas con la materia de las GAN o la materia de los modelos preentrenados o lo de transfer learning no bien si si no hay más preguntas terminamos con la clase nos quedamos hasta acá nos veríamos el próximo martes ya les deseo un buen fin de semana y los que quieran quedarse por la pregunta que me plantearon con respecto al SVM pueden quedarse pero la clase la dejamos hasta acá ok bien tú tenías entonces la pregunta voy a para hacer des Voy a...